El miro fue el de las comunidades de la nación. Nosotros vamos a comenzar a hacer este encuentro virtual en esta nación. Miro county es un de las comunidades. Por ejemplo también tenemos el de las comunidades de la nación. Tenemos voces bienes, nosotros estamos en el de las comunidades, como hablan, como hablan, para que hablan, ahora que hablan, pero que hablan. ¡Varie! ¡Varie unidad! ¡Varofán! ¡Varor! ¡Veterís ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!